Esto es Guayana Rock Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a un rockero muy importante y panadero que nos ha alimentado a todos, por lo menos en Altavista. Un sacano caralho que prepara pan para toda la gente. Como se acaban de dar cuenta, tenemos audios simultáneos en dos idiomas distintos. Ya. No se puede comprender que falamos muy todo el lenguaje. Sí, esa valla suena a portugués de galimpero. Ya va, no te presentamos, ya va, espérate para presentarte. Exacto, sí. Si tú no sabes de lo que estamos hablando, no te metas. Ajá, gracias. Hay que someter a los invitados, hay que someter a los invitados. Con ustedes directamente desde... De Madeira, no, porque de Madeira es el Pinocho. De Madeira. De Madeira es el Pinocho. Sousa, un aplauso para los invitados de hoy. Barbarito. Qué bárbaro. Mira, yo no sé si tú has visto esto antes, ¿no? Este... El podcast y todo el rollo. No sé si has visto alguno de la gente. Sí he visto. Pero la cosa empieza así, ¿no? O sea, la primera pregunta es... ¿Quién es Álvaro de Sousa? O sea, como yo decía, si eres de Puerto Ordaz. ¿Cómo es el rollo? Tu origen. ¿Y cómo llegas a la música? ¿Cómo es tu primero...? ¿Cómo te llega la música a ti, pues? Bueno, sí, yo soy de Puerto Ordaz. Soy de San Félix, ¿oíste? Pa' que sepa. De San Happy. Este... Bueno, yo comencé con la música con... No sé, como con siete años de edad. Este... Íbamos todos, creo que... En esa época, a la misma academia. Que era una que quedaba en la churuata, pero no me recuerdo el nombre. La Academia Bolivariana de Música. Esa. Y no tenía nada que ver con Chávez. No tenía resistida Chávez. Comencé con el instrumento de cuerda tradicional venezolano. El tepongo. Ajá. Este... Y después de un tiempo, después como de... No sé, pasé como... Como dos años, ¿oíste? Piri, ¿qué edad tenías cuando eso? Tenía como siete años. Después me pasé a la guitarra. Hicimos varios... Varias presentaciones estudiantiles y navideñas y en los colegios. Después... Después... Este... Me fue interesando la guitarra eléctrica. Este... Me fui interesando por otras cosas. Por los efectos. Por el... El heavy metal. Este... El trash. Todo lo que tenía que... Tenía que ver con solido electrónico. Me llamaba... Ah, pero... Por parte... ¿Qué fue lo primero que escuchaste así que te... Te dijo... Wow, esta música es lo máximo. ¿Qué te llevó al rock así? El heavy metal... ¿Qué escuchaste? Pero yo lo primero que escuché así... Cuando estaba muy, muy, muy chamo... Fue la polla record. Y después... Mucha policía, poca diversión. Sí, sí. Entonces... O sea, me llamó la atención el... 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 Música Y fui escuchando cosas más... Tipo Iron Maiden. Tipo Metallica. Ajá, pero... La polla... ¿Quién... ¿Quién te lo pasó? ¿Dónde lo escuchaste? Mira, la... La polla, la polla récord la escuché yo... En casa de... El padrino de una hermana. Que el hijo escuchaba eso. Pero hoy en día... El chamo no tiene nada que ver con el rock. a lo mejor tenía secasés por casualidad, pero entonces lo puso porque había una canción que era Come Mierda. ¿La has escuchado? ¿Has escuchado? Sí, 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 sí. ¡Come Mierda! ¡Concentrada! Entonces, él lo puso por joda y a mí me llamó burda la atención esa vaina. Y después caí, bueno, obviamente, en Iron Maiden, en Metallica, después de los 90 en Guns. Yo me acuerdo que en los próceres había como una movida de carajitos así rockeros, de la edad de nosotros, pero bueno, carajitos en esa época, carajitos al fin. Era como una movida así bien interesante, que estaba Jerónimo, estaba todo eso para... Cuéntame, por ejemplo, o cuéntenos los dos, ¿no? ¿Cómo fue el tema de quién le pasó que hace a quién? ¿Cómo se hizo ese carácter? Bueno, aquí tenemos a un bicho que es más caleta que caletín. Este bicho que está aquí. ¿Cuál, marico? Yo te he pasado todo, marico. Súper caleta, huevo. Súper caleta. Mira, marico, no, no se lo pases porque esa vaina... Me lo vas a putear, me lo vas a putear. Sí. Ok, ok. Bueno, bueno, ese cuento, porque ese es un cuento muy de los 90. Esa vaina me lo vas a putear. Sí, marico. El manfrera, bueno, más caleta que monja quinceañera. Entonces... Pero qué caleta. Yo te he pasado todo, marico. No, 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 yo creo que eso era un peo, un peo así como cultural de allá, ¿no? Porque llegaba un bajudo con un disco que compró en, no sé, los discos de putearse eran discos que venían que si eran importados. Yo me acuerdo que Jerónimo los traía de Maracay, traía que si, y Nafander, no sé, una vaina que no llegaba por otra edad. Sí, había una tienda en Margarita también que los vendía, entonces la gente iba para allá. Tengo un pana que iba para allá y compraba de todo. Los regrabábamos en los, en los casetes esos de K90 y hacíamos nuestro propio logo con, 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 con marcadores, con pudígrafos, con lo que fueran, con marcadores. Algo que los Minelian nunca más no conocían más. No conocían más. Pero tú se cuentan lo de putear. Lo de putear era que tú traías el disco y no querías que más nadie lo tuviera porque tú invertiste en los reales. Sí, porque era una vaina rechísima, era una vaina así como que, ¿qué auténtico es este pana y esa música de dónde la sacó? Exacto. Y la otra manera es que tú lo vas a intercambiar con otro pana que también tiene música similar, ¿entiendes? Tú vas a intercambiar por Metallica que todo el mundo tiene Metallica. Mira, de hecho hay un caso, un caso concreto de amigos que se dejaron de hablar por mucho tiempo por un video de Dead is just the beginning de Nuclear Blast. Un DHS con ese video. Este, yo no sé de quién es ese video. No sé si era mío o de Sergio La Muerte. Y alguien lo copió. Sí, sí. Ahora, ahora la gente y se enteraron y se armó un peor por eso. Y ya saben lo que es y ya saben nada más. En nuestra época era así. Y cuando alguien, no marico, que fulano fue para el norte y se trajo el video original de, por ejemplo, de Pantera, el Wolverine Play, o se trajeron el Chile Mall directo con Cliff Burton vivo. Marico, ese tipo hay que enamorarlo. Que nos preste esa verga como sea de agarrar un VHS o un Betamax pasarlo en el VHS. No, no, no. Lo que hacíamos era te invito a mi casa para que veas el video. Entonces iba a ver el video y ya. Yo traigo la Coca-Cola. Marico, era un peor. Era un peor. Ahorita no, ahorita la gente tiene acceso a cualquier vaina, weón. Nos fuimos, el vicio me gustaba que jode la vaina, los riffs, la vaina. Y decidimos ponernos a tocar. Yo lo que había aprendido era guitarra clásica y esas vainas. Y entonces dije que quería aprender algo más y fui donde el grandioso Ramón González en Badalcanza. Alías de Chicharrón. El gran Chicharrón le caía ya en su escuela en esa altura era en Roraima. Exacto, 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 exacto. Y de hecho tengo una anécdota con Ramón cuando yo comencé las clases con él porque ah, no, bueno. Bueno, Álvaro, ¿qué quieres tocar? Yo, bueno, lo sé, quiero que me enseñes las pentatónicas, las bailas, yo no sabía nada, o sea, sabía lo básico, los acordes y eso. Entonces, y me preguntó si yo se iba a tocar y yo le dije que no, que nada, entonces me ponía en ejercicio y entonces iba con un carajito con el otro, con el otro y cuando llegaba a mí, ajá, así, ya está hecho, ok, entonces se me quedaba viendo y me ponía otro y daba la vuelta y así estuvo cuando en la vuelta me decía ya va, chamo, pero tú me estás jodiendo, tú tocas, y bueno, sí toco, pero un poquitico y entonces, bueno, a Ramón le gustaban mucho los Beatles, este, Chicorea, Hendrix, cualquier vaina, cualquier vaina y era una persona abierta a que yo le decía mira, mira, escúchame este riff, ok, muy de pinga, portugués, y yo le decía bueno, ahora lo quiero escribir, bueno, en caso sí está complicado, me decía, pero entonces lo escribía y a veces escribía este, riff, este, corchea, tenis corchea, punto, 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 y entonces lo ponía para que él lo leyera para ver si de verdad estaba correcto y bueno, fue cosas así que fui aprendiendo y después me la leyé de leer música, lo vio a escucharla y tocarla y bueno, así fue. Entonces cuenta, ¿y cómo entras a las bandas? ¿Cuál es la primera banda de rock? ¿Cuál es la primera banda de rock que viste o tú nada más viste a esa gente tocando? Coño, yo creo que las primeras bandas de rock que yo vi en vivo, bueno, por cierto, el vecino tenía una banda, tenía una banda el vecino, sí, por cierto, ahorita es evangélico, ojalá no vean este video. Marco Tulio. Sí, 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 pero es un monstruo, es un monstruo, pero sí, de hecho, yo toqué con él en un concierto de Paul Gilman. Él tocó con con Dacapo. Eso, con Dacapo, sí. Entonces, él me dijo que necesitaba una segunda guitarra y yo fui con ellos, estuve ensayando con ellos. ¿Recuerdan quién estaba en esa banda? Estaba el que canta, ¿cómo se llama? ¿Sami? Estaba Sammy, estaba Ramón, estaba el profesor de Ciudad Olívar, Marco Tulio, Fidel, y yo en la segunda. Era parte de la banda que tocaban con Ramón en el bar este de Acuario, ¿te acuerdas? En el Caura, sí, sí, sí. Torre Caura. Y era menor de edad para entrar para esa vaina. Ya, disculpa, otra pregunta, disculpa, disculpa. ¿Tocaste en Gilman, existía Barbaria ya cuando entraste, cuando tocaste en Gilman? No, no, no Barbaria como tal. Nosotros, este, ensayábamos, hubo una época donde ensayábamos, este, eh, Manfred no estaba, Manfred ya estaba en Alemania, este, estaba Jonathan, estaba Eric, estaba Eduardo Hitzberg, eh, Jorge Animal, este, y no. Pero te acuerdas antes de irme, este, que iban a ensayar en la casa, en el garaje. Sí, en la época con Jonathan, con Eric, sí. Pero después, bueno, después cuadrar un ensayo, cuadrar algo, después, este, Eric tenía una idea, nosotros teníamos completamente otra, Eric era más, este, Iron Heavy, y nosotros éramos más, más Dead, más Crash, más, entonces, bueno, él, él dejó de, de, de ensayar, y Jonathan y yo comenzamos a, a, a estructurar algo, pues, él, él también tenía buenas ideas, de hecho, hay varios temas que, son solo de él, y él tenía buenas ideas, él no, no tocaba la guitarra, pero él decía, mira, esto es más o menos así, y eso, y, hubo una buena fusión, en eso, o sea, eh, nos entendíamos bien, o sea, del carajo, mira, esto así, y nos poníamos de acuerdo, y eras democrático, y entonces, salió bien, después, este, necesitábamos un bajo, era difícil conseguir un bajista, eh, en eso, Juan, apareció Juan Luis, eh, Juan Luis, este, comenzó, de hecho, en la altura que fui a clases con Ramón, entró Juan, no sé si él entró antes, o entró después que yo, no sé, lo cierto es que cuando fuimos al primer, al primer Nuevas Bandas, yo creo que Juancho tendría como, como tres meses tocando, ¿no? Imagínate, si loco, si tú de loco. Y hay un, hay un tema ahí que yo, yo siempre hablo con Manfred, no, y quería, quería que tú vieras aquí para hablarlo, ¿no? Era que, la historia de autofagia tiene que, alguna que, alguna manera que ver indirectamente con Barbarie, por un detalle importante, ¿no? Yo siempre he hecho el cuento de que, de que yo empecé a tocar, yo escucho del metal y todo, gracias a Jerónimo y a Eduardo el Loco, este, unos, unos panes de Villa Africana, ellos, ellos de repente me dicen, mira, esto es el del metal, me pasa música, toca, yo escuchaba unos heavy metal y vaina, ¿no? Pero yo no tenía guitarra, yo tenía riff, y les decía, bueno, vamos a hacer estos temas, entonces ellos, cuando yo, cuando yo veía que, o sea, a la par que ellos estaban como conmigo, ellos una vez fueron a ensayar con ustedes, y ellos grabaron un tema que me acuerdo que se llamaba Beyond Hell, la banda de ellos se llamaba That Nation, y eso es antes de Barbarie, y sé que es contigo, y sé que es con Jonathan, pero yo no, yo no los conocía a ustedes, pues entienden, yo los conocía a ellos, y los había escuchado, no sabe de lo que te perdiste, ¿oíste? Pero fíjate lo que es la que la, la vaina, ¿no? Ellos así como, como que, que me venían a la mente, y me daban cassette para que yo escuche, en la época donde no, nadie prestaba los cassette, nadie grababa nada, ellos también se fueron con ustedes a hacer la banda, y al final ellos nunca hicieron un conmigo, ¿entiendes? Sí, nunca llegamos a nada, esa grabación que, de ese tema, Billion Hell, que de hecho se escuchaba medio fea, así, este, yo no participé ahí, ¿no? ¿tú no estabas ahí? No, ¿para que siga él? No, yo no la ve eso, no, no, ¿esos fueron antes de Barbaro? Yo creo que sí, ¿esos fueron antes de Barbaro? Yo no participé ahí, o sea, tocó el último la guitarra nada más, ajá, entonces se reunió, tú, con Jonathan, y Juan Luis, para el festival de Nuevas Bandas, o ya venían como practicando, sí, ya veníamos como practicando, y él se montó, él montó el bajo, como en dos meses, se montó con las canciones, y participamos, así como que para participar, bueno, este, bueno, ay, ¿qué pasó? ¿tocaron? ¿qué pasó? Sí, bueno, tocamos, y clasificamos para irnos a, al Roca Loca, a Roca Loca 94, ¿verdad? ¿quién ganó en esa? ¿con quién fue? ¿ah? ¿quién fue la banda que ganó? ya que Barbaria quedó segundo, Ruptura, pero ellos tuvieron un pego ahí, con cicatriz, no sé, ahí había algo que no, no sé, a mí me pareció, a mí me pareció, que la banda más completa, era cicatriz, el performance, este, la ejecución, los chamos parece que estuvieran, ensayando toda la vida, o sea, eran, eran, eran cinco entre grandes, o sea, y todos lo hicieron, purde de bien, yo dije, estos chamos, tienen que ganar algo, y me sorprendió, que no hayan, agarrado, ni el primero, ni el segundo, a mí Ruptura, me disculpo, pero, yo creo que Cicatriz fue mejor, bueno, hay un cuento, hay un cuento de backstage, de que en ese festival, el ganador era Cicatriz, pero, ah bueno, Félix Ayueva, que era el que daba el veredicto, cuando, iba a anunciar el ganador, que iba a decir Cicatriz, Félix Ayueva dijo, el ganador es, Ruptura, todo el mundo dije, what? what the fuck? sí, bueno, entonces, bueno, agarramos esa, esa clasificación, tocamos en el Roca Loca 94, ajá, entonces continuamos, después de ese festival, ¿qué pasa con Barbarie? después de ese festival, este, hacíamos toques, particulares, eh, tocamos una vez también, en una presentación, en el Lajarreal, de Cida Bolívar, con ruptura, con la chica Pepsi, es que la chica Pepsi, tuvo ruptura, eh, ¿quién más tuvo? sí, eh, ¿sabes que yo tengo ese pH, viste? tengo que pasarte eso, tengo ese pH, me acuerdo de la chica Pepsi, vio, que, empezó a Barbarie, y la chica, y cuando empezó a Barbarie, la caraja no sabía que baila, sí, no sabía que, eso se baila, Jajajajaja, Jajajaja, Jajaja, Jajajajaja, había que hacer la coreografía, si era el ventilador, Jajajaja, y tocábamos en fiestas privadas, Marico, pero te estoy hablando de una época Bueno, que no hay No había Instagram Ni Whatsapp No había Instagram No había Instagram No existían Instagram Entonces me invitaban para la casa Vamos a tocar Marico Y a las 7 de la noche Empezaban a caminar Las franelas negras enfrente Las hordas Sí, las hordas Marico, eran las 9 de la noche Y la calle en full de gente ¿Verdad? Y se pasaba el rumor por teléfono Porque no había ni mensaje de texto Mira, ahí toque el gas de camba Ahí toque el gas de camba Sí, vamos allá Marico, creo que era esta mierda Entonces ya la baila O sea Por un momento hubo un abuso Porque marico, estaban haciendo negocio Por nosotros Obviamente Porque ustedes llegaban ahí Además que te vendían la marihuanita Te vendían la curda Entonces ya llegó un momento Mira que vamos a tocar en tal lado Ok, bueno Son tantos Lo siento Tienes que pagar El error de un músico Es tocar gratis Puede ser un pan de todo lo que quiera Pero ese es el error Bueno Claro Mientras haya un equilibrio O sea Si nadie va a ganar Bueno, plomo Pero si vas a tocar Para que el otro se beneficie de ti Exacto Exacto Entonces bueno Tocamos hasta unos 15 años En unos 15 años ¿De quién? Marico De Mauricio No sé si era él O si era la Jeva Eso fue en el Ítalo El desastre El desastre El desastre Pero era así bonito Como en un ¿Cómo se llama? En una churubata Con todo el decorado Sí, un movimiento Y va a ir a todo tropical Que llegábamos nosotros Mira, ven acá Mira Ustedes sabían entonces Como que Mira, la vaina se está moviendo Le gustamos a gente Se mueve Vamos a hacer un negocio Con esto ¿Tenían algo de eso? O todavía simplemente Era que estaban tocando ya Mira La verdad Es que bueno Tú sabes que cuando uno ya Llega a la mayoría de edad Dejas el bachillerato Y la vaina La gente empieza a preocuparse Que va a estudiar Se van de la ciudad Para otro sitio Yo no antes Se fue para Maracay El otro se fue para Caracas Este bueno En eso estaba Papacipi ¿Verdad? Y obviamente Quedé yo solo Y quería tocar ¿Entiendes? En eso llegó Manfred también Y entonces mira Que hay un toque Vas a estar aquí Le decían a Juan Luis Juan Luis Bueno no sé Que tengo clases O de vacaciones Pero siempre hubo O sea No sé en qué momento exacto Dejamos de tocar Porque Con el trabajo Y las ocupaciones Entonces entré yo Y Papacipi Primero se fue Papacipi es el Luis Siembrayuca ¿Qué? Nosotros lo llamamos Papacipi Porque yo trabajé con él En donde hoy está Wendy Él era un peladero Y estaba el kiosco El carrito de Popeye Y al lado estaba El carrito de Papagayo Entonces yo trabajaba Con Luis Siembrayuca En Papagayo Y las papas Para el perro La marca era Papacipi Entonces De ahí Le pusimos Papacipi Siembrayuca Es toda verga Y Juan Luis Todavía tocó Con Papacipi Claro Él tocó Cuando fuimos Al otro festival Y cuando tocamos Interalumina En la concha acústica O Ciudad Bolívar También fue con Papacipi Y Pero yo no sé Yo verdad Que perdí el hilo De cuando Dejamos de tocar Los perdidos Bueno El de la concha acústica Ya estaba yo Yo toqué Como un par de toques En el En Glass Que de verga Me huele el ojo ¿Cómo tienes? Ese es otro cuento Venga acá Venga acá Vamos a echar el cuento Vamos a echar el cuento Eran las 2 de la tarde Estaba Kun Era Kun Barbaria Y Creo que más nadie Kun y Barbaria Y eran las 2 de la tarde No había llegado el sonido No había llegado nada Nosotros ahí La de Yao Estaba bebiendo cerveza Y verga Y empezamos a jugar pool Entonces estábamos jugando Pool y verga Y yo Te ibas a amarrar Al pelo Y le metiste el ojo A la verga esa Marico Tenía el taco En la mano Ajá Chinazo Me iba Siempre con el taco En la mano Me iba a hacer así Echaba el pelo Para atrás Cuando hago para adelante Tengo el taco En la mano Me clavo El taco Aquí en el párpado No sé si tengo la cicatriz Mierda Que suena Si marico Y caigo tirado en el piso Ahí venga Ahí venga Ahí venga Y el Jorge Animal Jorge Animal Y Frisancho Se me acercan No no Está bien Está bien Cuando me quito la mano La cara de Jorge Animal Era Chamo Llévalo Mierda Entonces No porque Tenía un pelo de sangre Entonces yo lo acompaño Para el baño Perdón Para el tocador Entonces El bafre llega al baño Y hace así Y cuando se ve el ojo Dice Vomitó como un loco ahí Se vio una oina blanca Y una verga Marico Si marico Se vio el ojo Marico Prácticamente El choco se cerraba el párpado Pero estaba el ojo igual Como un pescado Y tocado Ya va Ese era las dos de la tarde Quinchoncho Tenía carro Y él me llevó Para mi casa Yo me fui así Y le llego a mi casa Mamá Mamá Me di un coñazo Verga Cuando me quito la mano Cae una gota de sangre Así en la baldosa Vamos para Lullapar Vamos para Lullapar Y vaina Entonces una doctora Ay vamos a Vamos a A coserle este ojo Que no le quede marca Y tal ¿Qué te pasó? No y tal Ay que no Me cosieron mi verga Y me pusieron un gran parcho Entonces ya Me fui para la casa Era como a las cinco Y yo coño Déjame en glass otra vez Me llevo en glass Y yo estaba con mi parcho Y toqué con el parcho De hecho Había un cassette ¿Hay fotos? No hay fotos No marico Tenía celular Había un cassette Había un cassette No sé Si tú lo tienes todavía Entre las canciones Se escucha que dicen ¡Morgan! ¡Ese Morgan! Morgan El pirata Morgan Porque tenía un par El pirata Morgan Claro, claro, claro Claro Sí, sí, sí Hubo un evento En ¿Te acuerdas? Crazy Pop Yo creo que ahí tocaste tú Néstor Exacto Es que yo creo que Usted Creo que ganó cicatriz Y nosotros quedamos en segundo Yo sé que nosotros Quedamos en segundo Bueno, yo lo que sé Es que Yo fui para allá temprano Fui para allá temprano A llevar los peroles Y la verga Y estaban los Los comegatos ahí ¿Verdad? Entonces Yo llego a dormir Pues Un chin y una franela Y entonces Los de hecho me ven así ¡Ay, pabito! Y yo ¡Ah, pabito! Ya tú vas a ver Bueno, entonces Este Cuando llegamos en la noche Yo busqué una correa De mi hermana Romano Una camisa Con un cuello de tortuga Así Lo vas pabiendo ¿Qué hay? Y me presenté ahí Como Billy Aguirre Coño, verdad Verdad que sí Sí, sí, sí Yo me decía Este carajo Este carajo de barbarie Es un pabito, marico O sea Ahí lo marcaron Yo después me quité La ropita Roquera Y viva pabito También con las botas Kimberlán Marico Porque es prejuicio de mierda Porque es la villa A mí también Como que me empezó A molestar esa vaina De bola, marico Ya va, ya va Si de repente Todo el mundo es como religioso Y te tienes que vestir Y pararte Y verga Me dio la lilla No, marico Y no bailan Y no verga No se aparean No sé No se bañen A mí sí me pasó eso También Ya no era rockero Vestirse rockero Sí, marico Era como ser rebelde Dentro de los rebeldes ¿Sabes qué? Vamos a ver Voy a poner una franera Polo Exactamente Polo ¿Te acuerdas Ese toque de Crazy? Sí De las dos Sí Había tocado Con otras bandas Así Digamos más extremas Porque estaba por nosotros Estaba creo que Bueno, cicatriz Que eran como más El metal Y todo el pego Y el ambiente A mí me gustaba Burda esa banda Chamo Esa cicatriz Me gustaba burda Sí Me gustaba burda Esa banda Y autofagia También me gustaba Que jode Y la otra Bueno, cum Bueno, pero no es que No es que nos teníamos Arrechera ¿Qué te pasa a ti? Con más huevos Eso era para los medios Así, la guerra Y los medios de comunicación Y la vaina Era como un Claro Nosotros también Lo alimentamos Y después Para la pipana Y la vaina O sea Estaba buscando los toques No, güey Hay alguien por ahí Que me llamó El Jim Hetfield Y a este Este es como el que De usted De usted Exacto Sí, sí, sí Una vez también Me acuerdo que Que estábamos conversando En el frente En Los Olivos En Liceo de Los Olivos Y se acercó alguien De Liceo de Los Olivos Y me acuerdo Que uno dice Coño Marico ¿Por qué ustedes no hacen Una banda junto? Entonces me dicen Coño Cantas tú Y Benfica toca guitarra ¿Por qué? Porque tú no tocas guitarra Y este marico Cuando tú Tocas la voz más poderosa Y yo Verga Ok, sí No Pero yo no sé Si tú te acuerdas De esa vaina Que así como que Que nos lo dieron Un par de veces Sí, yo te hubiera Encantado Hacer esa verga Yo no tenía ningún peo A mí A mí me dijeron Que me hubieras aprovechado Que estaba solo Mira Y me acuerdo Y me acuerdo También una vez Que estábamos hablando Que yo te decía Coño Que por qué ustedes No te llevo Otro guitarrista Y tú me decías Coño Porque no hay nadie Que No un peo Conseguirlo Marico Soy un peo De hecho Mauricio de Poole Ensayó varias veces Pero después de autofagia Claro Después de autofagia Fue que fue Mauricio Sí Mauricio Praticó varias veces Pero no era concorrente O sea No Era un peo Para ensayar Para la vaina Bueno Sí Y que él tampoco Estaba como muy En el death metal Así Que eso lo hablábamos ¿No? Yo me acuerdo Estaba como con Manolo Que Manolo También iba pendiente Pero que Manolo No tocaba mucho No Manolo No le gustaba el trache Manolo era otra vaina Yo te dije Coño Pero Marico Lo puedo hacer yo O sea Pero ahí quedó Era como Ah sí Ok Pero vamos a hacerlo Lo hablábamos Y bueno Puede ser Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tenemos que pura hacerlo Pueyón Tenemos que pura La weá Yo quiero hacerse todo Coño Lo que pasa es que Ese es otro cuento Que iba a echar más adelante ¿No? Que ya eso es más después Cuando ya Benfica Está con su Detrás de su panadería Desnudo Amasando los panes Como en 2013 Yo grabo los temas De autofagia Yo no me acordaba Como era nada Y consigo Manfred El peruano llega Me trae el KCMHS Y yo lo escucho Y a los días lo grabo Y lo subo Y coño Y se los mando a Álvaro Y le digo Marisco Vamos a hacer esto Pero con Barbaria también ¿Con qué guitarra? Yo no tengo guitarra Marisco Y yo te dije Marisco con mi guitarra Te vienes a mi casa Lo grabas con mi guitarra Y yo lo mezclo Y hago exactamente lo mismo Que hice con la de autofagia Le grabo el bajo Le hago la batería Hago la mezcla Y sacamos una grabación Del año 2000 Este De ¿Te acuerdas de esa vaina también? Sí, sí, sí Es verdad Y lo hablamos También así como Bueno Y si la vaina funciona Hacemos un toque De una banda de tu cabeza Que sea autofagia Y sea barbarie O sea Tú tocas la guitarra Yo toco la otra guitarra Manfred toca el bajo Sí, a mí me gustaría Hacer el vivo de eso Aunque sea una vez Sí, pero cuando nos reunimos ¿Qué hicimos? Nos caímos atrás En mi casa Bueno, marico Y lo hicimos una vez Mira, Álvaro Yo creo que la última vez De barbarie Fue en la concha acústica Que tocó Cerberus también Y que fue un poco gente No, eso fue Este, en Unare De lo que tú estás hablando No, 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 no Tú estás hablando De la concha acústica De Ciudad Bolívar Sí, marico ¿Te acuerdas? Que nos venimos En la camioneta roja Pero una vez tocamos En Sutralum Sí, pero ese no fue el último El último El último creo que fue El de la concha acústica En el 98 Que nos venimos En la camioneta roja Que todo el mundo Estaba peo Y Julito Venía en la camioneta Atrás Y tú acelerabas Y frenabas Y el Julito ¡Pah! ¡Pah! Ay, si en Barayuca Venía en la cabina También Sí, marico Y acuérdate Que cuando llegamos A Jardín Levante El caucho se explotó ¿No te acuerdas? Y se explotó El caucho A Jardín Levante Después que venimos A esas autopistas Pingadas Ya volvían Sí Niños No intenten esto en casa Sí, no, marico Qué horrible, güey Qué horrible Pero Y eso 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 lo tiene Eso lo grabó Este Este chamo Sepúlveda Sí Buston 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 también tiene un poco De cintas guardadas En su casa Que De 8 Sí Tiene mucho material Tiene mucho material Bastimosamente Efraín era uno Que tenía mucho material Sobre todo Cuando en la radio Pasaban, por ejemplo El toque tal De Barbaria Por ejemplo ¿No? O de Kuh Efraín lo grababa Y lo tenía Y nosotros oíamos Esa vaina Como oír música También Vamos a poner Vamos a poner Barbaria Exacto Vamos a poner Kuh Vamos a poner vaina Sí Sí Y había un par de videos De TV Guayana De De La Jardial Había un pedacito De Del Rocalocano 24 Había un pedacito De TV Guayana Yo tengo eso En VHS En la casa Incluso Que siempre Yo caso con el palo De Guacal ¿Te acuerdas? Coño Hubo un toque También En 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 la plaza De Harry Levante Encima de una gandola Ajá En En El flyer Alguien consiguió el flyer Lo puso Yo Yo me Tuve un accidente Y toqué con una Con una Con una banda En la pierna Y vaina Porque tenía Tenía 16 puntos En una pierna Ah verdad Güedón Sí Sí Qué loco Qué loco Qué loco Fue con la bici Con la bici Fue con la bicicleta Te voy a hacer una pregunta Sobre el pasado Así Sobre Barbarie Para lo que Yo lo oí En algún punto Tenía como dos periodos Dos periodos musicales Aparte de los integrantes Un momento donde sonaba Como muy Los primeros discos de Dead Así muy lepros Que eran los temas La matanza Barbarie Y después hicieron Esos otros temas Locos Como Rubens Binsky Y que era atropeo Era muy arrecho Era muy arrecho Con jazz Y voz ha mezclado Mira de cabrón Ajá ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa evolución extraña? Bueno yo creo que Chavo No sé Tú te vas adentrando En la música Y escuchas vainas Y aprendes cosas Que quieres usar Que quieres Este Tocar Y no sé Pasas de lo básico A lo más complicado Te complicas Y te complicas Y te complicas Pero Marisco Yo creo que hay un tema En nosotros Que dura como Cinco minutos Una vaina loca Yo no hago esa vaina Ahorita ni loco Yo hago una vaina Ta 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 Y se acabó Creo que es tempestad Creo que es tempestad La más larga Sí, sí, sí Era burda Él tiene burda Arreglos Esa vaina Mil riffs Sí, sí Burda de riff Y vainas Pero sí Yo creo que forma parte Del crecimiento musical De 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 la Del autor De la banda Que poco a poco Va Este Adentrándose Como te dije anteriormente En conocimientos En vainas Y bueno Y bueno Me imagino que Todas las bandas Pasan por ese Por ese proceso A veces A veces Hoy en día Hoy en día Este Estoy No sé Bañándome Y me acuerdo Un riff Y yo Verga Si el bajo va así Verga Debe ser Arrechísimo Pero bueno Ya Pero eso Es lo que te iba a preguntar Ahora No te has sentado Con la guitarra De repente Y has hecho Un riff así Como de metal O como que Verga Yo pudiera Si lo he hecho Si lo he hecho Si lo he hecho ¿Por qué no? ¿Por qué no envías Esa verga Para ver Que le hacemos ¿No eres marico? Ahora en otro país Ya no tengo Las máquinas Que tenía En Venezuela Lo que pasa Es que yo tengo Una mocha Guitarra Este Una folk Donce cuerda Y no tengo Una eléctrica O una vaina Donde yo pueda Tocar cómodamente Porque marico Tocar con esta guitarra Es como No sé Vivir con una mujer Pesada Mira Me fijas Yo no sé Si tú sabes Que O sea Todo lo que ha hecho Barbaria En la gente Y a través de los años Y las bandas de metal Y en lo que creció En la movida de metal En Puerto Rico Como Hostiles Por ejemplo Conociste la banda Hostiles O Lester O esa banda La otra Reptilia Prezi No sé Yo no sé Si tú sabes Que Jorge Que es el que estaba Detrás de Hostiles Que hizo un estudio De grabación Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Él estaba pendiente De hacer algo Con los Marshall Que él tiene Con toda Con todos los Todos los objetos ¿No? Este De hecho Cuando hablamos Aquella En aquel demo Él estaba pendiente No Vamos a grabarlo En un estudio Y lo vamos a producir No ya va Aperte Vamos a hacer los demos Déjame que verifica Se ponga Las pilas Este Lo mismo Pasó con el Dr. Falle Yo le dije Ya baja Pero ya baja Quedó así Y me vine para acá Y nada más Quedó en esos demos Que están para ahí Este Pero yo no sé Si tú sabes Esas vainas Yo no sé Y qué piensas tú De eso O sea Que vayan a hacer un tributo A Barbaris Y que tú intentes Lo hagan Ojo Hay quien se arrecha Por esa vaina Pero marico Yo no soy No sé Ingo y Monty Ni soy Metallica Lo quieren así Que lo hagan De pana No sé Pero Me gustaría participar No Yo no lo hablo por peo Marico Yo lo hablo por lo contrario O sea No se siente de pica Que te Es un Sí Claro que sí Marico Si yo una vez Una vez Ensayé con Jorge Y Yo no sé por qué Pero caímos en un estudio Allá en Puerto Ordaz Y no me acuerdo Quién más estaba Estaba un chamo Que tocaba muchísimo Y me dice Dale Barbaris No sé qué vaina Tan 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 Y él la tocaba Yo marico Tú sacaste eso Lo tienes grabado Lo tienes grabado Y se la sabe ¿Qué? Lo vas a rehecho Sí 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 Incluso A veces salía Allá en Puerto Ordaz Y tú no tocabas No sé qué vaina Y yo sí Ah, ok Ya Tú eres el de Barbarie Oye, tú Fírmame una teta Sí, sí, sí Si no fuera ginecólogo Ah Si no fuera ginecólogo No lo dices un coño Este Tú no hubieras que el ginecólogo Que Ay, tiene muy buena mano El de los anillos Tú no eres aquel ginecólogo Que tenía aquellos anillos Coño Que rompaba Sí, sí, sí Anillos con puya Coño, ah, claro Nunca te olvidás Sí, sí Pero coño Uno extraña burda Esa época Esa vaina Esa jodedera A mí me encantaba esa joderga Pero bueno Marico ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué se acabó? Porque, bueno Este Como te dije Este Uno estudia Otros trabajan Te complica Marico O sea La rota Sí Este Eso Más o menos en el ¿Para? En el 98 98 99 Fue la primera vez Que yo emigré Yo me fui del país Entonces ya ahí Se quebró todo Y volví como a los Cuatro meses Cinco meses Algo así Porque Este Aquí me había enfermado Y eso Y después Bueno Tú sabes La novia La verga Tal La vida cambia Y Pero siempre estuve En contacto con la música Este También Este Me fui Con mis raíces También toqué Música portuguesa Toqué Fados Participé En Música Folclórica Portuguesa ¿Cierto? Música Folclórica Y Música No folclórica También O sea Por ejemplo El fado Eso Este En festivales Nacionales En Venezuela Participé En Valencia Participé En Acarigua Una vez Me traje El segundo La otra El primero Tanto No es una vaina Ahí Jajajaja Ah Venga Jajajaja Ya toqué Hace rato Hace rato Y me tienes grabado Manfred no me peló Esa vía Na bolsa Música Nobre as parte Eu peço a Deus que é no fim Teu coração ainda amado Um pouco de amor por mim Tu sabes bem Que eu vou pra outra mulher Que eu la reprende Tan mai Que eu só faço O que la Que Jajajaja Jajajaja Ahí está Esa es mamá huevice Mamá huevice No Ah no Bueno Pero danos unos cachitos ahí Coño Si supieras que hoy Dice que jode Un pastel de natas Supongo Supongo Coño Chamo Sabes que hubo Hubo un toque Hubo un toque Que 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 no se dio Que ese si lo quería hacer Que fue Que eran San Feliz Precisamente Te acuerdas De ese toque Estuvieron hablando En el grupo Del toque En el club Canario Club Canario Ese Este Coño Que Nos fuimos para allá A las 9 de la mañana Que el sonido Que la verga Que la bobonada Y eran las 8 de la noche Y nosotros ahí Que si viene Que si no viene Sacaron una planta Y pusieron No, no, no Vámonos Vámonos Y me acuerdo Que una semana Después De eso Hubo uno De ellos Que se accidentó Al otro lado De la chalana En Barranca Y no sé Cómo carajo Hizo Pero me llamó A mí Este Un viernes Como a la 1 de la mañana A decirme Que estaba accidentado Al otro lado De la Barranca De Barranca Y yo Marico Y Wadafuck ¿Entiendes? No, no te puedo ayudar Que yo no tenga ni carro Weón Coño Chamo Tú sabes que si tú Verga Eres urde Pajú Marico Te vas a joder Con Gilman Y yo Verga Debe ser que Gilman Debe estar muy buena El papagüevo ese Marico De acuerdo Ese cuento Te vas a joder Con Gilman Weón Marico Marico Te vas a joder Con Paul Gilman Yo, verga What the fuck Por Gilman Que busquen los reales Con el chavismo Marico Mierda Debe ser huevo Una vez tocamos también En 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 un club Que está cerca De la clínica Puerto Ordaz Ajá En un expo tatú Eso también También tocamos Ahí Ese es el colegio De ingenieros Ingenieros Y también tocamos El de médicos También El de médicos también Sí Sí Verga Uno se pone a hacer memoria Y na huevo Nada No tengo que joder En Cazecamba Pero que pasa Que Cazecamba Era un trampolín Del estrellato En metal Sí Este ¿Dónde va? En Cazecamba También hicimos un trepeo De esos Y llegó hasta La Guardia Nacional Sí Es verdad No, los patrulleros Los patrulleros Siempre nos jodían Los patrulleros Y en Cazecamba Y en Cazecamba Y en Cazecamba Hicimos una loquera Con dos baterías Y Jorge Animal ¿Te acuerdas? Esa fue la primera Que me tocaba Era un pego ya Llevas Era la patejota La guardia Toda mierda Exacto Y los cuerdos rotos Y los cuerdos Y los platillos rotos De las baterías Clean Clean Los lincos Los platillos lincos Así De un rezo Yo te voy a decir Una vaina Hay una vaina Que Hoy en día No creo que nadie Se lo iba a calar Lo que se calaron Los viejos de uno Sí, güey De verdad que Esta es una oportunidad Esta es una oportunidad Pública A decirle Gracias Gracias A mis padres Gracias a los A los padres De los integrantes ¿Verdad? Al señor Lugo La señora Luisa Gracias y disculpa Al señor Arturo Que pade cáncer A la señora Josefina Este A mis viejos De verdad que Muchas gracias Por tener esa paciencia Marico Que nosotros seamos bulla Imagínate Una banda de metal Practicando toda la tarde Y a las hermanas Yendo la novela Y baila Y ta 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 Marico Hubo una época Que Que sellábamos En mi cuarto Entonces Mira Fulano Que van a ensayar Ah bueno Puedo pasar Bueno pasa Y de repente Habían 20 personas De 3 metros cuadrados Marico ¿Qué pasa? Los 90 Marico Sí Hípico Hípico De los 90 Me acuerdo una vez Me acuerdo una vez Que dicen Coño Vamos para un toque De barbarie Ok vamos Y era en casa de Álvaro Al frente de su casa Detrás de las rejas Así Y estaba toda Puertordaz Ahí así Al frente de la vaina Y yo mierda Que no Puertordaz Así era Puertordaz Sí Sí Eso no lo hace nadie ahorita Y se lo hace En el toque En casa de Y vámonos Qué locura Bueno Esa época era así Mira Hay fiesta En casa de Daniel ¿Qué es Daniel? No sé Pero voy para allá ¿Dónde es eso? No sé En Villa Africana La gente con el carro Dando vueltas En Villa Africana Buscando ¿Dónde lo hay? Cuando ya Escuchaba la uña Ahí es Ahí es Marico Qué loquera Sí Sí Y muchos Muchos entraban Bailaban Tomaban Bebían Comían torta Y no sé bien Qué coño Era la fiesta Tal cual Tal cual La técnica De los roceos Eso Miren ¿Qué estás haciendo Ahorita Aparte de Pan? Estás tocando Las cancioncitas También todavía Portuguesas Estás cantando No, no, no Yo de verdad Que de vez en cuando Agarro la guitarra Para matar el estrés Y vaina Y me tocó Unas bozas No sé Música Más suave Ya uno está viejo Ya Pero siempre Practico Escucho algo En la radio Que me gusta Y le meto La aplicación Esta Chazán Y la vuelvo A escuchar La saco Me la trepeo Pero ya está Y llega un momento Que no O sea No hay Almas No hay Ganas No sé No hay energía Ay chamo Esto ya no se le para Mira Hay pastillas Pero pasaba Hay pastillas Marisco Confíate Confíate Compadre Aquí siempre se come pescado Oye Ahí te digo Sí 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 Bueno La música Ya pasó Este Escucha música A diario Pero ya es más Escucharla Que tocarla O Como te dije Tengo la guitarra Esa Y Cuando Tengo una Melodía en la cabeza Voy Y la saco Ahí A veces A veces A veces Hago el cifrado Pero hay papeles Hay papeles míos Por ahí Con cifrados De De ideas Y vainas Pero eso que me dijo Manfred ahorita Sí lo voy a tomar en cuenta La de La de grabar Los voices Y esa vaina Pero para qué No sé A lo mejor un futuro No sé Pero es que fíjate Más o menos Eso es lo que pasa Con uno también Uno hace La música La grabas La subes La tienes ahí La compartes con tres Cuatro panes Que les gustó Y ahí quedó O sea De repente Dentro de unos años Porque ya no se trata De que te vas a ser rico Y famoso Te vas a ir de gira Sin embargo De repente Se da la oportunidad Que lo que estás haciendo Tiene alguien que le guste Y te puedes meter En un local a tocar Por el mismo simple hecho De disfrutar Y tienes 10 20 hueones Que se lo van a tripear Además Ya no nos quedan muchos años Marico Hay que aprovechar No te quedarán a ti Marico el coño Ah bueno La vida son 80 años La vida son 80 años La vida son 80 años Y por lo que veo Todos vamos como por la mitad Del camino ¿Si o no? ¿Tú crees que voy a La villa en una cama A ver la verga así Y a cambiarte Le dicen No seas marico Yo voy a seguir tocando Voy a seguir siendo hierba Claro no No seas nadie Así no le guste a nadie Lo que estoy haciendo ¿Entiendes? Pero lo puedes compartir ¿Oíste? Yo lo comparto Yo lo comparto Ahorita Estoy reactivando las vainas Empecé Como a componer Luego Vamos a ver Que sale también por ahí Manfred tiene rato Haciendo vainas Con Paty Con otros panas Estoy subiendo vainas Con mi esposa La de ya Vamos a grabar Subes a ver Pero ya sabes Néstor Cualquier vaina Marico Tapila Porque no te voy a joder Con Gilman Marico Qué loco Qué loco Marico Está jodido con Gilman Por eso que estás Es un mamagüevo ese Bueno Yo creo que Llegamos al llegadero Con nuestro Con nuestro invitado De hoy Sí, sí, sí ¿Tienes algo más Que agregar? ¿Tienes algo Que publicitar? ¿Unos panes? Algo por ahí No, no, no Eso es otra cosa Música, música Y negocio Es otra vaina Compadre Pero no puede El negocio y la música Es el pan de la mano Claro Si tú eres venezolano Y estás en Lisboa Y quieres comer Pan de jamón Cachito Llame Arrepa de Rúa Más nada Arrepa de Rúa Coño Qué vaina Marico Es bueno Este Uno recordar Vaina Porque recordando También se vive ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Y me parece O sea La iniciativa de ustedes Está buena Está de pinga Es burda amena Este Coño Uno se relaja Vaina Joder Tengo que estar atento A los nuevos invitados Ese El de Calimero Me lo perdí Pero Pero eso está en YouTube Marico Eso queda Ya le meto los ojos Ya Ya le meto los ojos A bailar Y el de El de Juan Manuel ¿Tienes que verlo de mí? También 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 Bueno, sí Y quedamos así Bueno Por mi parte Coño Yo me despido Mira, yo estoy Mira, eso es una licra O es una camisa Esto No, esto es un Esto es una bata De baño Yo me la quito así Mira Bueno, estoy muy contento Porque yo estoy Era un invitado Que yo quería tener Hace mucho tiempo Quería hablar de vainas Quería también Que la gente Entendiera el pedo De autofagia barbarie También Por lo menos Nunca hubo pedo O sea, que siempre hay gente Que coño Ustedes no eran enemigos Y siempre todavía Falta alguien Que lo pregunta O si hay un tema Y yo creo que Bueno No, al contrario A mí me encantaría Haber hecho una fusión Una vaina No sé Pero bueno A ver cómo Compartido De alguna manera Que no se pudo En aquel momento Y ahora vamos a ver Qué pasa con la tecnología En cualquier momento No sé Tendré que ir yo Para allá Y montarnos una tarima O montar algo Antes Y tocar Lo que sea Una serie Enterobrigia Mira Y es que aprende El idioma Mira Bueno y es O sea Este era el invitado Que yo quería traer Desde un principio El invitado El primer invitado Del metal Que no es el primer Metalero En la vida Que yo Que Colón Llegó en un barco Para hablar De ciertas Vágenes Parece que Se quedaba dormido Después de cocinar Sus panes Se metió Unos peones Salía Bueno Está por ahí Rombiando Y bueno Y fue difícil Ya lo tenemos aquí Estaba en casa Así que espero Espero que se lo vacilen Ya está bien Muchas gracias Por la invitación Bueno Pero si me lo invitas A YouTube Coño Tu madre Mira Anda por Paypal Una verga No Pero Puedes invitarme A veces que ustedes quieran Yo no tengo feo Si es para romper El traje A alguien Se le hace Si va El próximo El Pablo La Paja De la gente Se me ha mal huevo Bueno Ya saben Ya Campanita Dadle me gusta Compartan Que vivo el rock and roll Guayana rock Nos vemos en Epitacio Si Nos vemos en La Molgue ¡Gracias! 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 Esto fue Guayana Rock Podcast ¡Gracias!